Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video por acá por mi canal. Hoy estamos en una edición muy especial porque estoy haciendo esos videos en los que entrevisto a jóvenes emprendedores acá en Austria. Les quiero presentar a Franco Lanfur, quien es de Latinoamérica, Guatemala y vive acá en Austria de hace un par de años, ¿verdad? Sí, ya 12 años. 12 años, así que tiene mucho que contarnos en este video. Él tiene una empresa, ha estudiado acá en Austria Arquitectura, tiene muchísima experiencia en el área de cómo realizar un emprendimiento acá, cómo él hizo. Todo eso se lo vamos a preguntar en este video, así que sin más preámbulos, ¡vamos a comenzar! Bueno, para comenzar, queremos saber un poco sobre ti, Franco. Específicamente es de Guatemala. Cuéntanos, ¿por qué viniste a Austria a estudiar? Sí, bueno, yo soy de Guatemala y estudié en un colegio austriaco desde niño, desde pequeño, desde que tenía 5 años. Entonces, pues tuve la suerte de aprender alemán, aprender pues cómo funciona el sistema austriaco de educación y también la suerte de graduarme con el mismo título que se graduan los estudiantes de colegio aquí en Austria. Por lo tanto, pude entrar a la universidad sin necesitar hacer ningún curso extra o examen extra y eso, pues, jugó a mi favor en tomar la decisión de venir a estudiar acá. Claro, porque ya conocías de Austria por medio del colegio austriaco en Guatemala. Exactamente. Ok. Creo que una vez al año se vienen entre 10 y 5 personas del colegio, entonces también ya conocía gente que se había venido, que era mayor que yo. Ok, entonces, a lo mejor muchos de ustedes van a decir, ok, Jessely, de entrada entonces Franco no tiene la misma historia que yo porque yo soy latino, no vengo de un colegio austriaco, no hablo el alemán, entonces este video no me va a servir. ¿Qué tú le dirías a esas personas? ¿Crees que el hecho de que haya estudiado en un colegio alemán austriaco, sé que sí tenía ciertas ventajas, pero el idioma que aprendiste en el colegio, ¿te sirvió para avanzar acá en Austria? ¿Cómo fue tu experiencia, ese choque del idioma al llegar y todo eso? Sí, seguramente que es una gran ventaja haber estudiado en ese colegio porque sí me dio las bases como para empezar aquí, no desde cero como muchas de las otras personas que vienen sin saber el idioma, sin saber tanto de la cultura. En el colegio aprendimos un poco, pero de igual manera también siguió siendo un choque cultural. Cuando uno viene acá ya se topa con el alemán que es un poco más como de dialecto o de la región de donde sea la persona con la que estás hablando. Es algo que yo he escuchado de muchas personas de Guatemala que vienen del colegio austriaco, es que cuando llegan acá a la universidad no entienden nada, o sea, a ti te pasó realmente, no entendías nada, a pesar de que obvio que entendías algo básico, pero si era el 100% de las materias o no entendías mucho. Bueno, de las materias tal vez al 100% no entendía, pero lo que más me costó entender fue cómo funcionaba en sí lo de las clases, la organización con la universidad. ¿Qué carrera estudiaste en la TUB? Estudié arquitectura. Arquitectura. ¿Consideras que es una carrera difícil en Austria por el idioma, por todo? La TUB es bastante conocida como una universidad, bastante difícil en cuanto al acceso y también a permanecer en el estudio y graduarse a tiempo. ¿Qué recomendarías tú, que ya tienes bastante experiencia, a lo mejor en el estudio, como fundador de una empresa? Más adelante vamos a hablar de eso, tal vez en un segundo video, dependiendo de cómo se desarrolla este video. Pero quisiera que les explicaras a los chicos, ¿qué les recomendarías tú en cuanto a las carreras que dan en Austria? ¿Qué quisieras que estudiaran? ¿Qué les recomendarías? Tú que vienes de la Tewin, que es una universidad bastante exigente. Bueno, primero tal vez encontrar un balance en lo que uno quiere estudiar en cuanto a que a uno le guste, obviamente, que no sea un sufrimiento total. Y que también en el mercado haya bastante demanda de lo que sea que uno quiera estudiar o de lo que sea que uno quiera hacer. Porque a veces uno quiere estudiar una carrera que no tiene tanta demanda y es más difícil salir y formar una vida profesional. Entonces uno se frustró o estudió mucho, digamos, y al final no fue tan fácil encontrar el trabajo. O quedarse como latino. Y sobre todo aquí, si tu plan es quedarte en Europa y no tienes como el pasaporte, entonces todavía es más importante que te fijes en qué clase de carreras están demandadas aquí para que puedas tomar alguna decisión y te ayude luego de que te gradúes a encontrar un trabajo y poder encontrar una estabilidad en el país. Eso creo que es tal vez lo más importante que aprendí con experiencia, ¿no? No al principio, no lo sabías al principio, lo sabías ya después entonces. Entonces, una cosa, por ejemplo, cuando tú emigraste de Austria, de Guatemala a Austria, algo que muchos me preguntan, ¿cómo enfrentaste el tema de la cultura? ¿Te dio depresión, el frío? O sea, ¿cómo fue para ti emigrar? ¿Has pasado por etapas duras en Austria a nivel emocional, a nivel en sí, estar lejos de tu familia? ¿Cómo ha sido esa parte para ti? Sí, claro que fue un shock y fue bastante duro. El clima sobre todo, me recuerdo el primer día que vine, hacía creo que menos 17 grados y yo soy de Guatemala donde el clima casi siempre es entre 18 y 22. Entonces eso fue un shock. Menos 17. Menos 17 grados. No 17, menos 17. Me recuerdo que me congelaban las orejas, me congelaba absolutamente todo. Y bueno, el tema familiar, también extrañé muchísimo a mi familia al estar con ellos y tener a... Yo tengo un hermano y mis dos papás. Entonces, pues ya no estaban ahí a la par. Estaban, gracias a la tecnología, un par de mails, un par de llamadas de distancia, pero no es lo mismo. Y por el lado positivo, pues tenía unos amigos del colegio con los que vine y ellos prácticamente se volvieron mi familia aquí. También ya lo eran en Guatemala porque estudiamos bastante tiempo juntos. Entonces eso fue lo que me ayudó bastante al no sentirme totalmente solo. Se vinieron del colegio un grupo, entonces estaban aquí como más juntos. Por ejemplo, el tema económico, venirse a estudiar a Austria, todo el tema de cómo pagar. ¿Cómo tú enfrentabas eso? Porque imagino que a lo mejor tu papá te ayudaba o en mi caso que nunca me había podido ayudar. ¿Tú cómo enfrentaste la parte económica de emigrar a Austria y poder sacar adelante todos los gastos? Esa es otra pregunta que ustedes me hacen mucho. Bueno, lo primero fue crear o calcular un presupuesto de cuánto era lo que creía yo que iba a necesitar para vivir acá. Para eso, pues incluyendo la vivienda, la universidad, el seguro, un aproximado de la comida. Ahora, ¿cómo saqué esos aproximados? En mi tiempo, lastimosamente, no había una Jesseli Salazar con toda la información online, sino que era más preguntándole a personas que, por suerte, por el colegio, yo logré conocer ya de antes. Esa parte en la que no tenías dinero, querías salir con tus amigos austriacos a lo mejor, y ellos tenían todo el dinero en el mundo y tú nada. ¿Cómo hacías? ¿De qué trabajabas? Cuéntale a todos la realidad de cómo empezó Franco Alafur esta carrera y esta vida en Austria. Bueno, llegó un punto en el cual, pues, yo quería o necesitaba un poco más de dinero para poder vivir un poco más cómodo. Todo encareció. Sí, todo encareció. Y entonces, aquí en Austria, antes existía la posibilidad como estudiante de obtener un permiso para trabajar 10 horas. 10. Entonces, encontré, bueno, busqué un trabajo de 10 horas en el área de gastronomía. Y así fue como empecé con mi primer trabajo, digamos, aquí en Austria. Ese punto de trabajar al principio en esas áreas que uno dice, bueno, yo mi país lo tengo todo, ¿por qué vengo aquí a ser mesonero? ¿Por qué vengo aquí a trabajar limpiando casas? ¿Te chocó en algún momento eso, el verte trabajando en mesonero, el verte trabajando en ciertas cosas, en un catering, lo que sea, sabiendo que en tu país lo tenías todo? ¿Qué pensabas? Y hoy día, con la madurez que tienes, ¿qué podrías decirle a los jóvenes que nos ven que sienten miedo de enfrentar esa realidad que a lo mejor les va a tocar vivir mientras logran su sueño, pues, de estabilizarse en Austria? Bueno, yo creo que no, en realidad es un trabajo y así es como funciona la vida, ¿no? Hay que trabajar para poder pagarse las cosas que uno necesita y en Austria, pues, tienes la posibilidad de entrar a ciertas áreas como estudiante. Obviamente, me hubiera gustado tal vez encontrar de una vez en el área de arquitectura, que era lo que yo estudiaba, pero eso sí se me hizo extremadamente complicado. ¿Por el permiso de trabajo de los inmigrantes que hay que solicitar? Por el permiso de trabajo de los inmigrantes y también por la demanda de trabajo de arquitectos en Viena. Me recuerdo también el primer día que empecé a estudiar arquitectura, que el profesor nos recibió con el mensaje, volteen a ver a su alrededor, aquí ahí creo que habían 1.200 estudiantes nuevos en el primer día de arquitectura, bastantes. Y el profesor me dijo, bueno, en la primera fila hay 20, Viena solo necesita 20 arquitectos nuevos al año, así que los otros 1.180 no tienen trabajo aquí, ¿no? Wow. Entonces, pues eso fue el primer como golpe de realidad en cuanto a lo del trabajo, ¿no? Sí. Y ahora esto que él acaba de comentar de que se dio cuenta que su carrera no era a lo mejor tan solicitada en Austria, nos lleva a la parte de... El por qué te invitamos a este canal en esta oportunidad es la parte de cómo abriste una empresa en Austria. Ya sabemos que llegaste como estudiante, trabajaste de misionero y de muchas cosas más. ¿Cómo llega Franco Lanfour a tener una empresa en Austria?